A huevos De diferentes maneras pero pecamos todos Algo así dice Si me pueden agregar con algo es fácil Solo se repite, en mi barrio pecan los que quieran Buena onda, dice En mi barrio pecan En mi barrio pecan El hambre gana el sueño desde muy temprano Por eso hay padres con el sueño americano El hijo está perdiendo el sueño como un arma en mano Teniendo a que le den sueño eterno como al hermano No molestes a mujeres en mi zona Que si son ajenas no te lo perdonas Nunca lleves a mujeres en un taxi Que no sabes si el que va conduciendo termina siendo arpona Y afuera hay que sobra para que venga aquí Un cabrón a hablar de obras para que le elegí Pa' que el mal es en la droga hasta que llega a sufrir Te parecen maratona viviendo en meteclí Bendita a mi madre y bendita a mi papá Bendita sea su luz como lo dijo Maná Bendita sean las libretas Que han salvado a varios terceros Cabelador a la banqueta En mi barrio peca 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 por la ventana y le afirmaron sus ideas con novelas colombianas, el hambre en el foquillo, la liga en la talfalta, una mano en la bolsa y el nudo en la garganta, siempre lo que dice siempre ya me importa un pleno, la cargan con valor pero la cargan por miedo, yo no lo siento más carlos de una nación que pero este fue bueno ni nada, de educación no preguntes por los puntos en la escuela, en un sitio que tiene tres puntos por cada escuela, hambre pobreza, todo fue la receta, para el que no tuvo cuna pero terminó en cuneta, bendita sean las libretas, han salvado a varios de ser otra veladora en la banqueta En mi barrio pega, en mi barrio pega, en mi barrio pega, en mi barrio pega, en mi barrio pega En mi barrio pega, en mi barrio pega Un saludo, luego, en mi barrio pega, en mi barrio pega, en mi barrio pega, en mi barrio Gracias.